Me encuentro en estos momentos en la comunidad, la isla del municipio de Zitalá, Chalatenango, en donde ya se realizaron algunas evacuaciones de algunas personas que habitan acá en la zona. Por el momento no tenemos daños ni vidas que lamentar, pero ya se tomaron medidas preventivas en la cual se han llevado albergues en el municipio de Zitalá, por el río Lempa ha crecido por la tormenta Eta. Así es que estamos pendientes de cualquier novedad que exista y esperamos que esto no siga incrementando más.